Bien, continuamos glosando, resumiendo este importantísimo informe elaborado por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Pedro Vaca, que estuvo en el Perú algunos días, y ha elaborado este relevante reporte sobre la situación de la libertad de expresión y prensa en el Perú. Hay una parte en la que habla sobre las presiones a las líneas editoriales por motivaciones políticas. Y en una cápita se refiere al caso de América Televisión y Canal N. Dice a la letra, el relator fue informado acerca del despido de Clarelvira Ospina, directora periodística de América Noticias y Canal N, el 23 de abril del 2021, cerca de un mes antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas. Al respecto, dice este reporte, el 10 de mayo del 2021, el Tribunal de Ética emitió un comunicado expresando su preocupación sobre decisiones empresariales poco claras que impactan sobre asuntos de interés público. Y hace mención también a esta salida forzada del grupo de periodistas que integraban el equipo de cuarto poder. Y más abajo, o más adelante, se refiere al uso de mecanismos judiciales contra periodistas que reportan sobre asuntos de interés público. Asunto en el cual, por supuesto, me detuve particularmente porque, de alguna forma, me atañe a mí como atañe a muchísimos periodistas en el país. Porque aquí habla sobre los hechos de procesamiento judicial contra la prensa que se habrían acelerado en el último año. Al respecto, dice el informe, la Asociación Nacional de Periodistas y la OFIP informaron a la Relatoría por la Libertad de Expresión que solamente en los primeros cuatro meses del año 2022, la intimidación judicial ya ocupa el tercer lugar en sus registros de ataques contra periodistas detrás de las amenazas y hostigamientos que están en el primer puesto y de las agresiones físicas y verbales que están en el segundo lugar. Las figuras penales de delitos contra el honor son frecuentemente instrumentalizadas por personajes públicos para querellar a quienes, aún con evidencias, cuestionan presuntos ilícitos y hechos de corrupción en las esferas de poder. Asimismo, dice en otro párrafo, se advierte que de forma generalizada, como antesala a las querellas, los periodistas reciben hostigamientos mediante cartas notariales que carecen de sustentos válidos o que fuerzan figuras legales para acusarlas. Algo que ya nos pasó a Paola Lugas y a mí, si nos preguntan. Más adelante, indica este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igualmente, el relator especial pudo dar seguimiento al proceso administrativo sancionador contra el semanario Hildebrandt en sus 13 por una supuesta infracción a ley de protección de datos personales que podría derivar en una sanción económica hasta 215 mil soles, lo que, según indicó el medio, en la práctica significaría su quiebra económica. Un parrafito más abajo, ya es la parte que tiene que ver con la reunión que tuvimos Paola Lugas, Anilio Vera y este pequeño servidor con el equipo de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El relator obtuvo también información actualizada acerca de las distintas demandas y procesos judiciales en curso contra los periodistas de investigación Paola Lugas y Pedro Salinas que tendrían relación con su ejercicio periodístico. Los periodistas se enfrentan distintos procesos civiles y penales vinculados a su participación en el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, que detalla el presunto historial de abuso sexual, físico y psicológico dentro de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana, así como la posterior investigación financiera que habría identificado presuntos actos de corrupción por parte de la orden religiosa. Así que, Fiscal Avia, su nombre fue mencionado en esta reunión, le cuento. Además, la delegación obtuvo información acerca del caso relacionado al periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha. En este caso, César Acuña, líder y fundador del partido Alianza para el Progreso, ha demandado al periodista, a la casa editorial Penguin Random House y a Jerónimo Pimentel, director general de la editorial, a raíz de presuntas frases difamatorias en el libro. Al respecto, se observa que el fallo judicial podría sentar un mal precedente al condicionar el citado de fuentes y otras prácticas periodísticas legítimas. Este es un escandalazo, pero todas estas cosas pasan en el Perú. De igual manera, dice, pasado 12 de abril, el presidente de la República envió una carta notarial a la periodista Rosana Cueva del programa Panorama, que hemos comentado acá en su momento, ¿no? Es una carta amenazante. Párrafo más abajo, señala el informe, los estados deben recordar que la aplicación de una sanción civil desproporcionada incluso para efectos de protección del honor puede tener efectos tan o más intimidantes e inhibidores para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal. Más aún, esto no lo dice el relator, más aún, si la carta viene por parte de la autoridad máxima, del poder máximo en el país, como es el presidente de la República. Luego, comenta uno de los principios de la declaración sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice, todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Hasta aquí la cita. Cualquier medida, dice el informe de Pedro Vaca, cualquier medida tendiente a incautar material periodístico que requiera relevar fuentes o citar a periodistas en calidad de testigos tiene un efecto intimidatorio y restrictivo de la libertad de expresión. Chúpate esa mandarina también, fiscal labio. Más adelante, habla sobre varios hechos reportados y esta estigmatización permanente, que hay tanto por parte del Poder Ejecutivo como por parte del Poder Legislativo, fuera de la instrumentalización del Poder Judicial, cuando se refieren al periodismo como prensa basura, que las encuestadoras y los periódicos no valen nada, o aquella desafortunada frase de Pedro Catío, la prensa es un chiste, y dice que sobre la imposibilidad de acceso de los periodistas al Congreso, de hecho que hasta el día de hoy, es increíble, es increíble las cosas que ocurren por estos lares, sobre la imposibilidad de acceso de los periodistas al Congreso, un congresista ha afirmado, se refiere al congresista Montoya, que no es un show mediático lo que se hace adentro, como forma de justificar las restricciones de ingreso de la prensa al hemiciclo. Asimismo, la presidenta del Congreso Nacional ha reclamado que periodistas no informen mal respecto del impedimento del ingreso de la prensa al Congreso. Algunos funcionarios del Estado asignan a la prensa un rol pedagógico de su labor como funcionarios públicos y esperan de los medios una cobertura prioritaria y favorable a las acciones que realiza el Estado. Por ejemplo, dice el informe, un ministro de gobierno habría cuestionado el trabajo del canal estatal TV Perú por considerar que, abro comillas, nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, y por eso habría que hacer cambios, fue lo que dijo. Si bien posteriormente el ministro afirmó que no había pretendido amenazar la independencia del canal, estas declaraciones dan cuenta del rol de afinidad que, desde sectores del gobierno, se espera de los medios de comunicación. En opinión de la relatoría, el aumento de tales declaraciones da cuenta del contexto de tensión que existe actualmente en el país entre el gobierno, el Congreso y los medios de comunicación y contribuyen a generar un clima de desprecio a la labor de la prensa y de permisividad ante la violencia contra los y las periodistas. La relatoría especial recomienda al Estado adoptar y difundir entre sus funcionarios una serie de lineamientos para prevenir los discursos estigmatizantes contra la prensa. Nos detenemos acá. Vamos a continuar porque nos parece que este trabajo, que este documento elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundamental. Es un documento para desaznar a las autoridades políticas del Ejecutivo, del Congreso de la República, del Poder Judicial sobre lo que significa la labor de la prensa. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite, ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachal.lar Tu tienda online, hoy.